Me llamo Marta Yasmín Bandez Penado, yo atendo la Escuela Balboa High School y estoy entrando a mi último año y este verano yo trabajé en el Panning Lab, el UCSF de Mission Bay. Este verano lo que yo me enfoqué eran en células regenerativas, embriónicas y estas células tienen dos características. Una es que se pueden renovar, que significa que cuando la célula se divide, la célula nueva se puede ver y actúa lo mismo que la célula anterior o original. Y la segunda característica es pluripotencia, que significa que esta célula se puede hacer en cualquier otra célula, por ejemplo el corazón, los huesos o el sistema nervioso. Yo tengo un abuelo que tiene problemas cardíacos y yo pienso que siendo estas células regenerativas pueden ayudar en medicina regenerativa que a mi abuelo le puede ayudar con su problema cardíaco. Antes de este programa yo quisiera ser un abogado, pero con este programa yo he aprendido que puedo ser alguien que otros aspiran o ven como una role model porque no hay tantas mujeres latinas que quieren hacer este tipo de trabajo.